Música Quisiera comprender por qué lloran tus ojos Si es porque mi cariño ya no vive en ti Tarde ha despertado al dolor De saber que no quiere tu amor Tarde porque hoy mi corazón A quererte ya no volverá A mi corazón Solo le queda un triste recuerdo A tu corazón Solo el sabor amargo del adiós Y yo creo que es otra Música ¡No! Música Si pudiera entender la razón de tu llanto Si no fuera que al fin te has burlado de mí Nunca volverá a ser como ayer El sabor de otro nuevo querer Nunca porque hoy con mi dolor A quererte ya no volveré A mi corazón Solo le queda un triste recuerdo A tu corazón Solo el sabor amargo del adiós Música Bueno Gildona Ya vas a ver Música 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 Música